¡Hey biches! ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Ven un nuevo vídeo? Estamos aquí y os voy a enseñar un pedazo de botín Bueno, pedazo Está bastante bien, la verdad que me ha salido hace nada, un minuto Iba a atacar con bárbaro Digo, hostia puta que es el primero que me ha salido Hace mucho tiempo, digo, del tirón Aquí está el mensaje, me voy a mensaje Ataque, ahí está el botín 263.227 de oro 455.000 de L.I.C. y 1772 de oscuro 8 trofeos, 64% 2 estrellitas Y he atacado con 208 bárbaros a nivel 6 6 rompe muros a nivel 5 La reina arquera, que la verdad que es la que me ha hecho todo el favor posible Y 2 hechizos de rayos a nivel 5 Os la pongo del tirón Aquí digo, hostia, ahí veis las ardeas, mira como es Digo, hostia, madre mía lo que me ha salido Lo primero de todo Intento destrozar al ayuntamiento Para así, ganarme por lo menos ya en la estrella para ganar, ¿vale? Y digo, aquí bien mando un viaje de bárbaros Ya que para que no me molesten tanto los estrellas estos que son de nivel 1 ¿Qué hago aquí? Vale, suelto un par de barbaritos para que me suelten todas las bombas gigantes Ya que las bombas gigantes hacen bastante daño Digo, vale, suelto Ahora, ahí lo que hago es que lance el mortero Pero no me sale bien y le cae Suelta Romper el muro Y ahora Empieza el show Hago sin Todos, 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 todos los bárbaros a tope de Paguay Y suelto a la reina arquera para que se lo cargue del tirón De un viaje El mortero, ¿vale? Y ahí empieza Ahí algunos bárbaros se van para la torre magos Yo también, que son bastante fuertes Ahí lo que hago es destrozar Ese mortero con el hechizo de rayos Soy tonto, la verdad Porque lo tengo a nivel 5 Y la verdad que con un rayo, creo Creo que lo hubiera matado No sé, ¿eh? No sé si es verdad o no Pero bueno, yo lo lance los dos Porque estaba histérico Digo, hostia, vaya botín Vale, ahora, me quedan 74 Algunos se van por ahí Muchos están cayendo por la torre magos Pero esa gente siguen todavía Y ahora aquí Todos, todos Empieza la reina Gracias a la reina La verdad que he conseguido bastante recursos Ahí empieza la reina A darle a los almacenes Donde más tiene Ese almacén Yo estaba diciendo Pero dale a la lección oscura, coño Dale a la lección oscura Que es el potente Pero bueno Ahí empieza a darle Y digo, ah Ya me quedé más tranquilo La verdad Sinceramente No le consigo No le... Al final Me quedo con 70.000 de sobra Solo 70.000 que estaban en estas 3 minas de aquí Y al final Ahí, esas 3 Así que no Tampoco en 70.000 La verdad que tampoco es mucho Vale Entonces todavía los bárbaros Siguen amaseñando En todos los almacenes Es una putada Porque los bárbaros La verdad que son potentes Pero Es eso El... El... El bárbaro se tiene que acercar Al objetivo Para disparar Llega a tener yo arquera Y la verdad que sinceramente Me podría hacer 100% Fácilmente ¿Eh? Porque la verdad tampoco es que sea muy difícil Pero bueno Ahí empiezo a disparar La... La reina se pone Púa De vamos Disparando cosas Esa mina También Todo para mí Baby Me encanta Me encanta Eso también Todo manda que toma También creo que deje Ella Y ahora mía Y fíjate tú Que si es tonta Que se pone a disparar A la muralla Pero bueno Se lo perdono Porque me ha hecho Un pedazo de ataque La verdad La reina Me ha ayudado bastante Y nada Pues esto era el botín Lo que quería enseñaros Ya que me gustan enseñar Algunos botines que me salen Y nada Espero que comentéis el video Darle un like muy grande Decidme que botines A vosotros De... En Clash of Clans De igual Lo que sea Todo, todo Espero que os haya gustado Suscribirse para más Y un saludo amigos Adiós a todos Chao